A lo largo de la historia en el fútbol, se ha tomado como una estrategia fingir, o para mí decirlo, hacerse loco o el ridículo, fingir unas faltas de poca gravedad, sabiendo que no es necesario hacerlo. Y de esta estrategia, no se salvan jugadores de tercera división, de segunda, de primera o la élite entre la élite. Por eso mismo, amantes de diferentes deportes, lo catalogan al fútbol como un deporte de niñas, ya que se tiran al mínimo contacto. Bien o mal, no importa, aquí estoy yo para comparar, y esta vez con un gran jugador. Lamentablemente, profesionales como Neymar, Suárez o CR7 los vimos fingir en varias ocasiones, pero Messi, Messi es diferente y no sé por qué. Él no te finge nada, no se detiene, él avanza. Esta cualidad única que posee Messi lo hace destacar entre jugadores élite entre la élite, y sí, solo contados jugadores no fingen. Y ojo esto, los que habrán jugado este deporte, sabrán que esos golpes que recibe la pulga son muy peligrosos, a tal punto que podrían romperle un hueso, y no es mentira. Entonces, aquí hay varias cosas para analizar. Messi no solo tiene la fuerza mental para encarar a jugadores más grandes y fuertes que él, sino que también tiene una fuerza que pocos lo habrán notado, aparte de una resistencia notable en su cuerpo. Pero sobre todo, la pulga posee valentía y respeto por el fútbol como para mancharlo, estando fingiendo caídas absurdas. Y por si fuera poco, no solo es eso, sino que le agarden el cuerpo para no dejarle avanzar.